Música Hoy estamos aquí celebrando nuestro segundo aniversario pero antes de empezar lo que queremos hacer es un pequeño recordatorio a Charlie al asesinato de estos locos que han matado un montón de gente porque no se les puede llamar ni terrorista ni nada, simplemente son un asesino de locos Yo personalmente la revista Charlie la conozco de hace varios años, nunca me ha gustado sinceramente la he considerado siempre un poco zafia pero hay que reconocer que si hay algo que en este mundo es importante es la libertad de expresión y por supuesto utilizar la violencia contra ellas no lo consideramos ni un medio, ni una forma, ni un fin Así que hoy durante el programa tendremos ahí un cartel en el que estaremos rindiendo un pequeño homenaje no es gran cosa pero es lo que hay aquí el grupo de Yosianos que ya veremos a ver, ahora vamos Gracias Bueno Yosianos, empezamos el programa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? Yo sé en un momentito que me tengo que hacer una entrevista porque el que tenía que venir ahora ha tenido un pequeño problema y me tengo que ir a entrevistarle allí ahora cuando estamos en directo dame los cinco minutos No tardes No ¿Te llamo? Llámame ¿De acuerdo? Vale, venga Venga Venga, hasta ahora A ver si no, seguimos, ahí os dejo condicente que ya era hora que salís Sí A ver, tira Chao Bueno, Maite, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Pues bien, empezamos el programa especial Especial porque cumplimos dos años Dos años dando por saco otra vez con una idea que nació de la nada Nació con unas cervecitas Esto de Jobs, Jobsianos y dos años van ya Casi jugando ¿Y qué tenemos por aquí? Uy, tenemos cosas interesantes Ahora estamos esperando a que Jesús nos llame para conectar en directo Y ahora conectaremos A ver Después hablaremos un poco de las novedades que tenemos con Google, con Microsoft Bueno, sí, Google se ha cepillado, bueno, ya lo sabéis todos, pero Google se ha cepillado News ¿Todo el mundo entramos ahí por la mañana para leer las noticias? Pues no Hay un señor que ha decidido que Google tiene que pagar y como Google ha dicho que no, pues lo ha dado de baja Pero ahora cuando venga Jesús, que él nos lo comente, ¿no? Porque se ha ido y... Porque la verdad es que como hay ambas partes, a ver, ¿cuál de las más pesa? Parece que está pesando la de Google, pero vamos a ver qué pasa ¿Y qué me decías de Microsoft? ¿Qué ha pasado con Microsoft? ¿Qué pasa con Microsoft? ¿Qué pasa? Que se carga todo lo que funciona Sí, pues bueno, pues siguiendo con su política de ir quitando servicios, pues igual que se cepilló a Windows XP Todo lo que es el soporte y el sistema, ha hecho lo mismo con un buen sistema Yo personalmente lo sigo usando, que es el Windows Server 2003 Bueno, pues... ahí... ahí va, ahí va Otro servicio de Microsoft que se cae, muchísimas gracias Sí Ah, espera, que me llama Ah, vale Jesús, que... ¿por dónde paras? ¿Por dónde paras? A ver Oye, ¿pero te vas a venir ya o qué? Has presentado, te has largado y me has dejado a mí aquí con Maite, que está muy bien ¿Eh? Pero tendrás que venirte ¿Tú mismo? Bueno, ahora... ahora viene Mientras tanto, vamos a dar paso que nos dice que conectemos Vamos a ver Bueno, yopsianos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, cuando lo veáis Hoy es el especial segundo aniversario Tendremos varias sorpresas Esta es una, la que realmente hace tiempo estoy intentando hacer Pero al final he conseguido que no se me escapen Tenemos aquí a Amanda, que normalmente es la que se encarga en Radio Litoral De todo el tema de papeleo Ninguna entrevista que me han visto tocar, etcétera Informativos Tenemos a Raúl, que normalmente es la voz que solemos escuchar Tony se nos ha escapado Pero ya le cogeré La que se ha librado Se ha escapado por los pelos, pero ya te digo como aparezca Raúl, en qué molado nos hemos visto Vale, entonces vamos a hacer un poco al revés Ellos siempre son los que entrevistan, están detrás de la mampara, no se les ve la cara Entonces tiran caña, ahora les toca a nosotros Ahora lo más les vamos a ver Que por cierto, yo también, ahí le tenéis, como veis al chico Encima es presidente este año Y no hay dios que le vea más que en fotos Y en Facebook, que de eso también vamos a hablar Y lo que vamos a intentar explicar Porque mucha gente nos pregunta cuando hacemos los podcasts Ya hemos hecho algún programa especial explicando lo que es un podcast Cómo se hace, cómo se monta, cómo se ha enseñado el aparato Pero lo que queremos enseñar Es, y os preguntar a vosotros Realmente qué es el día al día de la radio Qué es un día en la radio Normal y corriente Un día en la radio es muy estresante Y es no parar Desde que llegamos hasta que nos vamos Es, por lo menos en informativos También en los programas que hace Raúl Es muy dinámico Por ejemplo, en mi caso, cuando llego Lo primero que hago es revisar la prensa Ver si han entrado convocatorias Y preparar un poco los contenidos del informativo Y ya empezamos a redactar Hacer las entrevistas Editar los cortes Para que vayan saliendo en los diferentes informativos Y el informativo especial Nuestro principal informativo Que es el de mediodía, el de hora catorce Sí, ahí alguna vez me han metido a mirar embolado Me ha parecido escuchar Sí, la puerta ¿Será Tony? No, creo que será África África, África de las oficinas Bien Tenemos, Rodrigo Tu parte diaria Mi parte es un poco más fácil Bastante más Me cargo más de los musicales Del magazine Y, como no, de hacer entrevistas Es más fácil preguntar que contestar Tú ya lo sabes Sí, además hay una cosa muy divertida Como la cámara esta Lo veréis bien ahí Si me lo estáis viendo Se está poniendo rojo Es una cosa Normal en mí ¿Normalmente qué? ¿Suele haber algunos problemas con las entrevistas? No No suele haber problemas Es más la parte cultural y festiva Entonces... De ahí no hay mucho Aunque últimamente hayamos una racha Sí Que hay un festero Que si le cortasen la oreja Calaríamos dinero ¿Cómo ves el futuro de la radio? O sea, hasta ahora Toda la radio siempre ha sido más o menos lo mismo Un estudio como en el que estamos ahora Una mampara Un equipo de transmisión Un poco de edición Que hasta hace unos años Tampoco había que teníais aquí Ordenadores para editar y tal Y transmisión vía radio Pero ¿Cómo se encarga el futuro? ¿Cómo está el tema de lo que viene? Internet La competencia de Lea No vamos a hablar de ella Porque es que mejor no hablar En cuanto al menos se me entera la bicha Mejor Pero realmente Los contenidos El digital y todo esto ¿Cómo veis el futuro? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo lo tenéis vosotros? Yo creo que es una forma un poco también De acercar a los más jóvenes El mundo de la radio Que ellos están siempre delante ¿No? Del ordenador o de la tablet Y es un poco pues acercarlos Lo que es la magia de la radio Porque ellos Una radio normal ¿No? El aparato de radio No lo ponen Un transistor Entonces nos acercamos Un poquito más a ellos Después tenemos nuestra página web www.radiovitoral.com Que ahí también se puede encontrar Sí www.radiovitoral.com Y Amanda puede hablar De todo lo que se edita allí Porque ella también se encarga De editar mucho las noticias allí Claro, bien Porque la gente que la escuche Puede entrar De todas formas Tengo que explicar Porque a veces No nos seguimos Por eso sí Entrevistando la paliza Sí Pero seguirnos últimamente Parece que no la verdad Sabéis que hay un nuevo sistema Se llama Twincast Que lo que te permite Es hacer un vídeo Como estamos haciendo ahora En Twitter Tú montas como si fuese Un estudio de vídeo Con un teléfono Y la gente va tuiteando Todo lo que está escribiendo Bueno, después os enseñaré El Twincast Podéis hacer auténtica Es maravillosa Nosotros hicimos una prueba En un evento Ibas con el teléfono Y la gente Pues tú ibas tuiteando Iba grabando en vídeo Iba haciendo una presentación Como estamos haciendo ahora Pero con la gente tuiteando O sea, un problema Que en una fiesta Se hace eso Puede ser bestial Eso sí Lo consumo de datos Uno te hace una wifi Es bestial Pero es increíble Nosotros estamos un poco verdes En eso Pero seguro que nuestras hijas Lo dominan a la perfección Sí, no Al mío, claro Al mío Por ejemplo Sí que están más acostumbrados Están manejados También se ha ido flipados Realmente es un programita Muy raro Ya te digo Ya te lo enseñaré Pues un día si quieres Os sentamos tranquilos Y podéis hacer una prueba Porque funciona Realmente fue creado Para el tema de iPhone O sea, sistema iOS Pero también lo han importado Android Creo que pasa Que la calidad de los Android En vídeo No es tan alta En ese tema Entonces da unos problemas Pero por lo demás Poco más Vamos a notar Raúl Sí También nos he traído Una sorpresita Porque claro Hay que agradecer Todo lo que habéis hecho Y sobre toda la porra Manda Que suele ser la que manejamos Que hará bien Como tú alguien ha venido Que se aguante Lo primero Nuestro compañero De la cooperativa de Teulada Pues Nos han regalado Una botella de champán Bueno, cava Teulada Para vosotros Que os la podáis beber Fuera del horario de trabajo Sí A ver, depende Hay alguno que no hable de trabajo También se pone fino Bueno, pero bueno Por lo menos En honor a nuestro segundo aniversario Y en agradecimiento Al rato de Colorado Que se está Y nuestro compañero Y nuestro compañero de Onda Mática Y de Orlet Mac Además Hola Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, mira Ya que estás Aquí tenemos otra De las personas Que se encargan del tema De esta entrevista Que estamos publicando Tranquila Saluda Hola Es que no he visto la luz encendida No, es que no está Y bueno Nos han dado unas fundas para ello Porque chicos Al final conseguiremos Que se ponga el de Mac Está costando Pero poco a poco Van entrando en el mundo Entonces Creo que Tú tenías un S3, ¿no? Sí Pues gentileza De Oble Mac Y de Onda Mática Ahí tienes Pues muchas gracias Una funda y un protector Y te igual Y tienes tu funda Pues muchas gracias Y tu protector de pantalla Tienes dos Para que por lo menos Ya que está un poco Se rompe tan fácilmente Lo tengamos más o menos Al lado Pues muchas gracias ¿De acuerdo? Pues este es nuestro día a día Entrevistas Música y sorpresas Bueno, no La sorpresa viene ahora Pues nada Muchas gracias Vamos a continuar Gracias Con la parte de festeros Mándose y te lleves Pues voy a aprovechar Y a seguir haciendo la informativa Muchas gracias A vosotros Muchísimas gracias Siempre a vosotros Que siempre os habéis portado Muy bien con nosotros Bueno Mientras Amanda se va Nosotros se va a cortar No, bueno, se va a cortar Bueno Bueno Venga Nos vemos Vale Pues Ahora ya nos quedamos Con él Como Gran Jefe festero ¿Ves? Aquí el señor Raúl Este año ha sido elegido presidente Y Tengo que reconocer Que por fin He conseguido enterarme Por internet De cosas De la fiesta Porque hasta ahora sí Sacaban alguna nota El ayuntamiento Sí que sacaba Bastante más cosas Pero lo que era Los festeros En el movimiento De redes Era Son muy modernos Desde este año Es que ya en la hora Ya ves Ahora sí De vez Hay que daros algún capón Pero bueno Y realmente Vosotros queréis saber Qué es O sea Que digáis más o menos Lo que hay Cómo estáis haciendo Cómo estáis llevando Qué tipo de redes sociales Estáis llevando O sea Cuéntanos un poco Cómo estáis modernizando Este tema Sí Pues cada uno De los eventos Que hacemos Normalmente Los ponemos En Facebook Y también En Twitter Entonces Hay gente Joven Dentro de la comisión Afortunadamente Que no tienen Que aprender Como nosotros Lo que es Todas estas nuevas Tecnologías Y nos echan un cable Muy importante A la hora de publicar Y promocionar Cada una de las cosas Que hacemos Entonces ahí Por lo menos Te he saludado También he visto Que también Ya habéis puesto Un poco más De interés Con la cartelería Sí Tenemos también La suerte Este año De tener entre los festeiros A Víctor De Gráficas Girones Entonces se nota Que Yo digo Que se nota Una barbaridad Es increíble Que ha sido Que el santo Coordinativo De hace Tres años A lo que actualmente Estoy viendo No tiene nada que ver Eso sí Al señor presidente Tiene forma de ver Hay que pedir audiencia Vamos O hacer como hoy Seguir aquí Y ponerse la cabeza Te voy a robar Para pillarme Tienen que pillar En el trabajo O en el casal prester Porque pasamos muchas horas Eso sí Sabemos que son 365 días Los que vamos a estar Ringados Pero lo hacemos a gusto Porque Nos tenemos que hacer cargo De las fiestas Que ya están ahí A la volta de la esquina Bueno Y una cosa Que a mí me pasó Cuando fui prestero Y supongo que a ti Te ha pasado Y te toca la línea Y han conseguido Entender por filos Festeros Que aparte De la fiesta Tienes que pagar A las gays Que guste como si ¿No? Con eso Eso creo que No lo entenderé Nunca Aparte No se entiende Pero no hay manera Esa es la pelea nuestra Cuando dices Sí, vale tanto Pero te acordaron De que hay que añadir Esto De los derechos de autor No hay manera Igual que cuando haces teatro Todo eso No hay forma Y se hacen Sin ánimo de lucro Bueno que es Para sacar Dinero para las fiestas Pero da igual Hay que pagar Y se paga Y esto Somos muy legales Ese es el problema A mí Y hay una cosa Que eso sí que me quiero quejar Y además Que me van a escuchar Los que estamos haciéndolo Todo legal Los que estamos teniendo Todo legal Tenemos problemas Con los legales Porque no paran de venir Coño Y los que lo están haciendo En plan piratilla Ni van a visitarlos Ni quieren denunciar Ay como no existe Eso no hay derecho Simple y ya calentemente No hay derecho Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Festeros somos Y a torno a torno Por este sitio ¿Vale? Pues nada amigo Muchas gracias por todo Voy a ver si consigo Porque he dejado aparcado El T-FIT La policía se me ha quedado mosca Aunque Es gran duda En gira y porra De San Antonio Que no puedes aparcar En ningún sitio Vas a detectar el día Un día en que no puedes aparcar En el que me pongo colorado Y en el que no sabemos Ni lo que tenemos que contestar Imagínate Que entrevista Si vas a tener que cortar Es que si yo vengo Y te traigo una entrevista Con un guión Y te digo Tenemos que decir esto Le hemos cagado Porque no van a responder Pero tú sabes Que la venganza va a ser buena Si no Sé que alguno Lo vais a preparar Esa la tengo clara Que alguno lo vais a preparar Pero bueno Como estás viendo Que ya tengo el tiempo Porrido Para que no me pase eso A este que le pasa ahora Si Ya sé que lo he aparcado ahí Pero que Si que es un T-FIT Ya sé que es más grande Que un camión Vale Ya voy Vicente corto Que me están esperando La policía Que me quieren multar Y corta algún trocito más Sí Bueno pues ya sabemos Dónde está Jesús Esperemos que vuelva pronto Y si no Lo volvemos a llamar Exactamente ¿Qué más tenemos por ahí? A ver Vicente ¿Qué nos pasa con Softonic? Softonic Que gran empresa Toda la vida Hemos estado descargando Ficheros de ahí Limpios Nada Sin spam Sin ninguna barrita Nada Aquello era una maravilla Hasta que un buen día Se dan cuenta De que el dinero Se gana Se gana mal dinero De esta manera Metiendo spam En cada descarga Oye que para los informáticos Que para los informáticos Está bien Eh 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 No barramos para casa Viene mucho ordenador Diciendo Vacíame esto Que me va lento 50.000 barras De instalar aplicaciones De Softonic No hagáis eso No Queda feo ¿Verdad Maite? Queda muy feo Pero bueno Cuéntame lo del ejecutivo corrupto de Apple Eso Oye que ha pasado Bueno pues que Apple Apple es una empresa Que guarda los secretos De una manera pues muy seria Y Bueno lo que ocurre siempre Siempre hay alguien que Que por dinero ¿Qué haces en mi sitio? ¡Ostras! ¡Gracias jefe! ¡Oye! ¿Qué pasa? ¿Qué es usted? Es que no puede ser Por el amor de Dios Llegas allí Encima me querían multar Por aparcar el doble final Que de manera Pues bueno ¡Hola! Acá yo no me esperaba ¡No! ¿Qué hace usted? Aquí todos preguntando por Jesús Todo es programa Chicos ¡Ay madre de Dios! El susto se lo han llevado a nuestro compañero de la cadena SER Que la verdad es que casi me matan Cuando me han visto aparecer con toda parafernalia por allí Aquí está Como siempre intentamos entrevistar a miembros de la población donde nos encontramos donde vamos a visitar, donde vamos a grabar. Vuestro grupo fue uno de los grupos primeros que conocí por aquí, que hacía movimiento, estaban muy activos, la verdad es que ha habido un pequeño parón, pero bueno, más o menos, si nos cuentas un poco de la historia de cómo era activa. Sí, bueno, en un principio hicimos una asociación que quería dar un poco de cabida, o sea, una plataforma donde la gente que lo usase, sobre todo en cuanto a la música, poder expresarse un poco, es decir, todo aquello que no sea mainstream, que tenga un lugar de cabida en este pueblo, ¿no? Intentar, pues que independientemente del estilo, pues todo aquello que no se escucha todos los días en la radio, pues tenga un sitio donde acudir, donde reunirse, ¿no? Y al final ganó un poco el rock and roll, con lo cual todos los años se celebra un festival, que lo hacemos a ser posible la tercera semana de junio, dependiendo del año y de todas las actividades que tenemos en este pueblo. Y nada, la verdad es que es en lo que nos hemos centrado estos últimos dos años, un poco porque organizarlo, la verdad es que tiene, hoy en día no es demasiado fácil, aparte de eso, pues tiene una inversión, ¿no? Y después, el sitio también tenemos para música electrónica y estas cosas más, cosas un poco más modernas, o fuera del mainstream, como te decía yo, el deep house, por ejemplo, minimal, estas cosas que un poco se muere la gente hoy en día. La verdad es que es muy interesante, yo estaba incluso con ellos en algunos conciertos, incluso hemos montado una clase, dimos un curso para vosotros de Mac, fue uno de los primeros cursos que dimos por la zona de Apple. ¿Y cómo lleváis el tema con los vecinos? Porque conociéndolo, en esta zona, en cuanto haces un pelín de ruido, aunque sea arrastrando los zapatos, te montan caballar. Sí, bueno, han habido más de una iniciativa nuestra que hemos tenido que echarnos hacia atrás, que no se ha podido realizar, es decir, han habido ideas que han surgido, que no hemos podido materializar. Seguimos en ello, pensando en cómo o cuándo podríamos hacer alguno de estos eventos, que yo creo que son interesantes y que también son buenos para el municipio. Bien está dicho, como dices tú, que hay distintas opiniones y la gente a veces no desea que esto ocurra. Yo pienso que todos tenemos un cabida y que un espacio para todos, pues no estamos hablando de que sea una cosa recurrente, sino una vez, dos veces al año, tampoco no pedimos más. Sí, yo, por ejemplo, sí que me acuerdo todavía de una actividad que montaste, estaba de festero yo, y a las 10 de la noche ya estaban llamando, quejándose de que había demasiado ruido, ¿verdad? Pero bueno, es que no termino de entender muy bien cómo hay aquí, bueno, no os dar algún sitio donde podáis desarrollar eso, o autoriza la previsión de alguna cosa, o...? No, bueno, aquí la cuestión era también poner un poco en contacto unos grupos con otros, entonces la gente se conoce, cada uno visita el local de ensayo del otro, y tener un poco de una pequeña red, ¿no?, de lo que es la música que está viva dentro del municipio. Bueno, espacio, ya te digo, tenemos este festival que organizamos todos los años, que sí que podemos mostrar a todo el mundo qué es lo que hacemos, normalmente se trae un artista invitado de algún pueblo cercano, que también sean conocidos nuestros, y, lo dicho, nos falta un poquito un sitio donde hacer algo en la parte electrónica, que es lo que estábamos mirando, y puede que ahora hayamos encontrado algo en un municipio cercano. Al final, nos toca salir, a nosotros nos pasa igual, ¿eh?, no te lo creas. Sí, nos toca salir un momentito. Nos toca salir un momentito. Están dando cursos fuera de aquí, nos buscan del pueblo fuera de aquí antes que buscárnoslo aquí. Bueno, es prácticamente lo que todos tenemos. Sí, bueno, viene a ser un poco lo mismo. Las redes sociales como las lleváis. Últimamente, va bien. Yo sí me acuerdo de haber visto alguna vez algún trozo de concierto, o no, o sea más, pero es que... Bueno, nosotros mismo, es decir, bueno, como parte de la asociación o uno de los miembros, también tenemos un grupo donde el cual hemos hecho un vídeo musical, hemos participado también en algún corto, ¿no?, de la gente que organiza el festival de navidades sangrientas en Alicante, que es Cine Gore, y hemos participado en algún corto de ellos, que algunos están en internet. Eso es lo que me quería decir. Algunos están en internet en, por ejemplo, de la edición del 2013-2014 de navidades sangrientas, entonces nosotros hemos puesto lo que es el tema principal del spot, bueno, los varios spots que hicieron del festival, que estaba muy bien. En colaboración con ellos, como también tienen ellos en cámaras, vídeos, etc., pues ellos nos hicieron un videoclip propio para nosotros. Después nosotros participamos en un corto que verá pronto la luz. También estamos grabados ahora para una película que saldrá a Gore. Otra vez, digamos, la banda sonora, se ha hecho un tema un poco a medida, que será la banda sonora de este... Esto ya es película, ya no es corto, creo que es película, Gore. Y lo que es la asociación, pues todos los años sí que se monta un vídeo en el cual se ve el montaje del año pasado, los grupos que salieron, estas cosas. Facebook en estos momentos está un poco quieto. Un poco bastante. Un poco bastante. Pero intentaremos retomarlo este año un poco con un poco de energía, que tenemos que darle un apretón a ver si podemos sacar un poco más la asociación adelante. Siempre es así, a momento es, todo el que quiera participar, bienvenido sea, que lo que es el núcleo, pues somos pocos en este momento. Nosotros además te ofrecemos nuestra plataforma, tenemos una plataforma que se llama Teulada Moralla en Fiestas, que la creamos ya hace un montón de tiempo, donde ponemos cualquier tipo de actividad, si queréis cualquier cosa, podéis publicarlo, ahí lo decís, o damos acceso, lo que queráis. Muy bien. Y vamos a hacer toda la sorpresa. Vicente, ¿puedes entrar, por favor, el vídeo de los chicos? Enseguida. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 van a parar hasta que se puedan cargar. Y entraríamos en un terreno un poco peligroso porque ni todo es como lo ponen ni todo es como lo dicen. Entonces sería un tema a tratar solamente para un programa completo. Ya, habría que sopesar los pros y los contras. Jesús, ¿estamos hablando de unas nuevas enfermedades en informática? No, no son precisamente las nuevas enfermedades. Lo que pasa es que los hábitos de informática nos están haciendo generar algún tipo de trastorno y algún tipo de enfermedad que hasta ahora o no existía o prácticamente no era conocida o no había nadie, ¿vale? Estamos hablando de unas muy específicas, muy nuevas, aparte de las de siempre. Mira, por ejemplo, hay una enfermedad que ya está reconocida además por los colegios de psicólogos que se llama el síndrome del doble cheque azul. O sea, lo que te saca el WhatsApp pues ya se ha convertido casi casi en un motivo de angustia para algunos. Hay gente que se está de verdad poniendo malísimo con el tema de que sí, me ponen el doble cheque, que sí. El otro va a pasar a todos. ¿A quién de vosotros no le ha pasado? Estando tan tranquilo, tirarse mano al tel... Ay, ay, creo que me están llamando. ¿Vale? Pues eso se llama síndrome de la llamada perdida o imaginaria. O sea, que tú imaginas que te están llamando. O sea, te echan mano cada dos por tres porque crees que te están llamando. Otra de las que se reconoce, ya te digo, estas son todas reales, estas son todas ya además reconocidas. Hay más, pero no las hemos puesto porque hasta que sean reconocidas no las vamos a poner. La otra es una angustia que se llama nomofobia. A ver si adivina quién es, qué es, de qué va. Vale. La nomofobia es la angustia causada porque te has dejado el teléfono en casa. Hay gente que puede llegar a tener depresiones muy gordas, ataques de ansiedad y no es broma, con medicación y todo, porque se ha dejado el teléfono en casa y han llegado a caer. O sea, han llegado a estar enfermos y han tenido que ir a una ambulancia, recogerlos, a darle un tratamiento contra la ansiedad porque el tío está en las últimas. Es que no hay más. ¿Vale? La otra es más normal y cada día más. Es la adicción a los juegos. Antes la adicción a los juegos era lo de siempre, el casinito, meterle la moneda. Ahora es a los juegos en general. Tenemos algunos con... Bueno, déjalo que nos pegará. Está completamente puesto. Minecraft, mil juegos en línea, mil sistemas en línea. La verdad es que está siendo... ¡S! 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 Y los pequeños, los pequeños de la casa también. La adicción a los juegos puede ser mucho más peligrosa, lo que parece. Incluso causar trastornos y agresividad. Sí, sobre todo por la caída de la tarde, la agresividad y los pequeños se notan. Porque he perdido, porque en este momento están a punto de pasar, porque la verdad es que está siendo mucho, mucho, mucho más peligrosa de lo que la gente se cree. Y empezamos, o empezamos a tomar medidas, o vamos a tener una generación que serán de los de que se creen que están... Con la pistola en la mano. Con la pistola en la mano y que llevan detrás colgado el bate y al que le molesta le arreo con el bate. Le arreo y ya está. La verdad es que la cosa se está poniendo muy grave y están habiendo, igual que había alcohólicos anónimos, existen ya grupos que se llaman jugones anónimos. Y es en serio, ¿eh? Y va en serio, va en serio. Los grupos de estos se sientan, hablan, una edición bestial. Y la última, de las nuevas, ya reconocida, se llama cibercondria. A ver si adivinas qué es. Lo de ciber me suena, lo de contra ya... A ver, a mí me sonaría más lo de contra. A ver, ¿sabéis lo que es un hipercondriaco, no? Sí. Digo, que se imagina todas las enfermedades del mundo y las tiene todas. Pues imaginaros que encima tenga la posibilidad de entrar por internet a ver enfermedades raras. Me ha salido aquí un granito de color rojo en pie. Y va enseguida a Google. Granito rojo en oreja con tal forma, no sé qué. Y le salen 50.000 enfermedades. Y ese tío ya tiene esas 50.000 enfermedades. Y el pobre médico se vuelve gilipollas, pues claro. Y dice, bueno macho, pero vamos a ver, ¿tú qué tienes? Porque es que no, es que no me sale. No sé ya porque, ¿sabes? No sé qué vamos a hacer. Y os aseguro que está causando problemas muy gordos. Desde gente que, porque el pie cuando piso así, me hace esto y me duele en este lado. Se cree que es un cáncer del modelo, no sé qué, no sé cuánto. Y claro, los médicos llegan a la consulta y yo, o sea, los médicos estaban comentando este tema cuando estábamos escribiendo el artículo. Y el tío dice, mira, aquí me ha llegado de todo. Me ha llegado incluso uno que dice que le había picado un mosquito y que sabía que tenía la enfermedad del sueño, porque se quedaba dormido. Y yo ya no sé cómo voy a explicárselo. Hemos tenido que ir a buscar un vídeo viejo para enseñarle que es una mosca que se llama Tsetset, que es la que propaga esa enfermedad y que no existe aquí, que solo está en África. Y este hombre era de un pueblo de Castilla-La Mancha, de estos periodos, que son 100 habitantes, y que sí, que sí, que sí, que lo había visto en internet, que tenía seguro que era eso. O sea, imaginaros hasta qué punto. Y bueno, las enfermedades siempre. Pues el túnel carpeano. Bueno, los usuarios de Windows, sobre todo, tienen muchos daños en la audición, por el casco enchufado a lo bestia. Problemas mentales... El más gordo sobre peso y obesidad. Pues no es por nada, pero con eso es que te ponen el sillón. Yo fui el otro día a casa de un chaval a montarle un Mac para jugar, y el tío juega aviones de combate. Tiene un sillón que yo pagaría lo que fuese por llevarme a la casa. Te sientas allí, te quedas envuelto. Todos son motores por todos los sitios. Tiene el mando, y según mueve el mando, se mueve aquello. Bueno, es increíble. Pero claro, llega un momento en que como de allí no se mueve, aquello va subiendo y al final el sillón... Va a quedar pequeño. No es que siga pequeño, es que revienta por los ojos. Vale, es un efecto de no estar allí. Incluso hay gente que ha muerto por el tema de quedarse de esas horas, de esos excesos, de no dormir, etcétera, etcétera. El sistema nervioso también se vuelve bastante loco. Claro, si estás todo el tiempo recibiendo información digital, los oídos y visuales, los casos sobre todo de nerviosismo extremo, de escuchar un ruidito a un lado y tirarte porque crees que están pegando tiros. Cosas de esas están ocurriendo cada día. Oculares, por supuesto, claro. Yo todavía llevo uno grande, pero hay alguno que lleva un teléfono y al final se queda un serato perdido. Necesitan ponerse la lupa encima. Es que no lo ven. Adicción a internet, que suele ser más clases. Nuestra espalda, que no la cuidamos. Sí, la espalda mía, sobre todo, y eso que no cuido. Nuestros barazos. Y bueno, más o menos está. Eso sí. Noticias porque como nosotros somos tan chulos y tan frikis. Dale. Después de haber dicho que hay tanta adicción al juego, vamos a montar un servidor en Minecraft. ¡Hala! ¿Por qué no va a salir? ¡Hala! Ahora por eso. El problema es cuando lo montaremos, pero que lo vamos a montar dentro de poco porque si no a alguien le puede salir repelado. En vez de tener el pelo liso puede venir tipo Rudy. A partir de ahora lo tenéis garantizado. Entonces publicaremos cuando estemos y ya está. Y solo quiero una cosa. Pedirlo disculpas porque no hemos podido grabar el programa con el dron por una simple razón. Es que hace mucho frío ahí fuera. Y cuando fuimos a probar el dron y a grabarlo donde íbamos a hacer la grabación del segundo aniversario, sinceramente casi se nos congelan las ideas. Era en el campo. En el campo de golf. En el campo de golf. En el campo de golf, a lo cual está mojado muchas veces. Y hace un frío. Y hace un frío. Yo es que fui, la verdad, hacía una corrientita que decía, paso, vamos a meterme. Nos venimos otra vez aquí a la cenieta. Sí, sí, sí. Lo grabamos. Ya en mayo, cuando haga buen tiempo, ya cogeremos el drop, nos iremos al campo de golf. Sí, ahí lo tenemos entrenado. Ya estamos haciendo pruebas. Y ahora dar las gracias a la gente que nos ha estado apoyando. Porque realmente hay que reconocer que aparte de los que habéis venido, los que nos seguirán después. Sí. El chocolate que nos ha fastidiado. Nos ha fastidiado que están regalando el chocolate en la plaza. Ya, podría habernos traído un poquito. Oye, hubiesennos traído aquí. Por lo menos merendar, a ver. Hay que agradecer tanto a la Mistelera, a Ondamática, a los chicos de Oul & Mac, por todo lo que los han dado para repartir entre los usuarios. A Qualcomm, que también nos ha hecho un gran regalo, que está a punto de sortearse. Sí. Supongo que dentro de un rato, cuando salga el sorteo, vamos a ir a visitar al ganador, le daremos un par de capones, le daremos una foto y le diremos que nos invite a algo. Porque vamos, encima que ya se ha llevado un Apple TV. Es para matarlo. Pues sí. Tiene suerte el tío. A el Ayuntamiento, por dejarnos el espacio. A Maite, porque aunque está con la vértebra un poco fastidiada, que ya te dije que no hiciese tonterías. A Lidia, que está ahí. Lo hace en el pino. Lidia, que no sale. No sale, pero está. Está, está. La verdad es que la pobre lo pasó bastante mal. Y esta vez no hemos producido... Alguien tendría la culpa, que también está por ahí detrás. Seguramente. Ayer no nos contamos. No, tampoco fue tan grave. Pero bueno, a la próxima intentaremos hacerlo un poquito mejor. Perdonad los problemas técnicos con la conexión. Y os esperamos la próxima vez. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y bienvenidos y hasta la próxima. Gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.